¿Qué hubo pues gente? ¿Qué más? Espero que estén todos bien. Me presento, mi nombre es Daniel Cárdenas, soy estudiante de Psicología aquí en la UAH y pues soy una persona con discapacidad visual. En este momento en la universidad somos 140 estudiantes con discapacidad, pero creemos que somos muchos más. Entonces quería decirles ciertas cositas que me parecen importantes. Teniendo esto en cuenta, me gustaría que todos aquí, sobre todo ustedes, nos hiciéramos una pregunta. ¿De qué sirve reportar nuestra discapacidad? Bueno, esto es más que nada para ser visibilizados en la institución y para que puedan hacer los ajustes necesarios que nosotros necesitemos, más que nada. Y pues aparte de esto, podemos contar con diferentes ayudas que nos presta Unidad de Inclusión, las cuales serían terapia ocupacional, tenemos también fonoaudiología, educación diferencial y también están enseñando lenguaje de señas chileno. Otra de las tantas cosas que nos ofrece Unidad de Inclusión, tenemos la opción de un tutor o tutora, que puede ser incluso tu compañero de curso, los cuales te van a prestar ayuda para poder resolver cualquier problema académico que tú tengas, que es bastante importante, considero. Y aparte, otra cosa también muy importante, es que te van a prestar orientación para sacar la credencial de personas con discapacidad, que también es una cosa muy importante que todos debemos tener, las personas con discapacidad, porque pues podemos acceder a ciertos beneficios y eso es muy importante, por cualquier carencia que podamos tener, esto nos puede servir demasiado. Nosotros, al acercarnos a Inclusión, contribuimos a las estadísticas para poder, digamos, hacer que se hagan mejoras en este tema de inclusión, ¿no? Eso es muy importante, porque así podemos siempre ir accediendo a mejores cosas para mejorar nuestra estadía aquí en la universidad. Perfecto, entonces, con estas cosas, yo los quiero dejar invitados a que ustedes vayan y repórtense a la oficina de Unidad de Inclusión o también pueden mandar un correo a unidad.inclusión.uh.cl para que Unidad de Inclusión se pueda poner en contacto con ustedes. Así que, ya saben, gente, si yo me reporté ya, y ustedes también pueden reportarse, no les dé miedo. Así que, los dejo invitados, espero que puedan, pues, acercarse y así poder mejorar su estadía aquí en la universidad. Y, pues, bueno, yo los dejo con ese mensaje y si me puedan, pues, more, ya saben.